Hola, buenas. Aquí estoy con una nueva serie que se llama Tocando el Piano. Bueno, primero de todo, pues disculparme porque he estado un mes entero sin grabar nada, sin subir nada. Y seguro que más de uno se habrá preguntado, bueno, ¿qué pasa con Mario? Pues bueno, he estado muy ocupado y lo primero, pues he tenido que estar arreglando unos asuntos personales y eso. Y por otro lado, por otro lado, a ver el micro ahora, por otro lado, pues he estado viendo más que nada cómo podría mejorar las clases para hacerlas más ágiles, más rápido. Y eso, porque no solo hago contenido en YouTube, también hago en otros sitios y como despongo de poco tiempo, pues eso. He estado y he llegado a la conclusión que lo mejor que voy a hacer a partir de ahora para grabar las clases es utilizar el lienzo de Photoshop. Por ejemplo, aquí, en esta primera lección de Tocando el Piano, que ahora hablaré de qué va, tenemos, por ejemplo, la posición de las manos sobre el teclado. Entonces, ¿cómo he agilizado las clases? Pues ahora con Photoshop tenemos aquí un lienzo muy bonito, que lo he hecho yo, ¿cómo no? Y aquí tengo el teclado, y aquí tengo, bueno, sí, el teclado, más que nada. Pues bien, con Photoshop es mucho más fácil que como lo venía haciendo anteriormente, porque anteriormente tenía que estar, por ejemplo, para dibujar, para marcarte una tecla, ahora cojo las muestras estas que ya tengo aquí y le doy con el cuenta gotas, selecciono el color y ahora con un acceso directo a la tecla cambio el cursor al bote de pintura y inmediatamente te digo qué nota tienes que pulsar o te la señalizo. Con este sencillo paso, con este sencillo sistema, pues te voy a poder enseñar todo sobre el piano, toda la teoría del piano y ya pues vas practicando tú y eso. Más adelante intentaré meter audio en otras series, sobre todo, y en esta ya no me da tiempo, para que escuchemos también los distintos conceptos musicales, por ejemplo, para escuchar una progresión armónica, para escuchar un intervalo, escuchar una escala, tocar en una escala, etc. Es que antes lo que venía haciendo era, me iba al editor de imágenes, me ponía a cortar, por ejemplo, me ponía a cortar una octava, me ponía a dibujar la de esas y luego lo tenía que importar a otro editor de texto que era el que utilizaba como lienzo. Ahora con Photoshop directamente la cosa está hecha. Y además con un simple tajo de teclado puedo borrar la señalización de tecla y eso, mucho más rápido y al final eso ganamos todo. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, a ver... En esta clase en concreto, en esta clase... Estas clases van a ser una serie de vídeos que se llaman Tocando el piano. ¿Y en qué consiste? Van a consistir en enseñarte los procedimientos básicos para empezar a tocar tú mismo el piano y de forma rapidísima. Vamos, en una semana seguro que ya estás tocando. Por ejemplo, vamos a ver escalas musicales, cómo formar escalas, cómo formar acordes, cómo formar un campo armónico, que si no sabes lo que es ya lo veremos, cómo formar progresiones, cómo formar melodías, etc. Y todo eso en tiempo récord. Pues bien, esta primera lección se titula Posición de las manos sobre el teclado. Bueno, nos venimos aquí y el primer concepto que te voy a explicar es lo que se llama Do Central. A ver, el Do Central es un Do... Yo aquí tengo tres... Tengo tres octavas. Pero en tu teclado, el Do Central debería de quedar más o menos por la mitad del teclado, más o menos por aquí. Entonces, si pulsas... Bueno, lamentablemente no tengo audio todavía. A ver si más adelante lo pongo. El Do Central es un Do que está, como he dicho, por mitad del teclado. Bien, pues en ese Do Central tenemos que situar nuestra mano derecha. Concretamente, tenemos que poner sobre el Do el dedo pulgar. Luego, el dedo índice va en el Re el dedo corazón en el Mi el dedo anular sobre el Fa y el dedo meñique sobre el Sol. La mano izquierda va una octava por abajo. Entonces, a partir del Do Central bajamos una octava hasta el siguiente Do. A ver, espérate. Lo voy a poner mejor en azul para que no se confunda con el Do Central. Entonces, en este Do tenemos que poner nuestro dedo meñique de la mano izquierda. Luego, el dedo anular irá aquí, en el Re. Luego, tenemos la nota Mi que pondremos el corazón dedo 3 y luego, en el Fa tenemos que poner el dedo índice que es el Do que, perdón, que es el 2 el número 2 de la mano izquierda. Y luego, el dedo pulgar que es el número 1 va en el Sol. Pues bien, en realidad no hay mucho más misterio sobre esto. simplemente colocar las manos utilizando el Do Central como referencia para la mano derecha y una octava por abajo del Do Central para la mano izquierda poniendo el meñique en ese 2, claro. Pues, ¡hala! Hasta el siguiente vídeo y deciros que aquí en Facebook tengo voy poniendo te puedes suscribir por Facebook para estar al corriente de lo que voy publicando no solo en YouTube sino también en Mario Música en mi sitio web o si lo prefieres si eres más tuitero pues te puedes suscribir a través de Twitter. Nada. ¡Hasta la próxima!